qué tal a todos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a contestar como es costumbre una serie de preguntas que nos han hecho nuestros suscriptores o las personas que visualizan nuestros vídeos pues para aprender un poco más del juego vale entonces vamos a iniciar con la primera que nos preguntan qué es y qué utilidades tiene un jump club el cual me parece una pregunta muy acertada vale un poquito como jugando con el lore del juego pues se supone que los pilotos de cápsula tienen que someterse o bueno tenía que someterse a un entrenamiento muy riguroso muy pesado y después de ese entrenamiento tenían que firmar como una como un consentimiento de eutanasia para poder transferir su conciencia a un nuevo cuerpo el cual pues ya tiene digamos que todas las como las conexiones para poder unirse con la nave y poderla manejar vale esto es como lo que vemos en el vídeo inicial hagan de cuenta los huequitos en la espalda y demás como en las películas de matrix algo así entonces a través de eso se mete al piloto en una cápsula y desde ahí se conecta y puede manejar la nave si entonces esa cápsula es lo que genera digamos la sensación de sonido los reflejos de los disparos y demás vale entonces y después de digamos que de ese pequeño lore aquí viene la explicación de que es un yunclone un yunclone en este caso siguiendo el lore pues no es más que un cuerpo nuevo al que se transfiere tu conciencia y tus habilidades y después de morir vale en el caso del juego entonces cada vez que mueres que te podían que o sea es decir matan tu pod apareces en un nuevo cuerpo en un nuevo yunclone como podemos definir dónde vamos a salir entonces por ejemplo acá en el clon bay cambiamos la estación base a la estación que queramos si puede ser en la que estamos doqueados o puede ser en la estación de inicio listo o acá hay otras estaciones donde tu corporación tiene oficinas entonces dependiendo de eso tú puedes poner la estación es decir cuando mueres van a vas a esta home stage desde que tenga la bahía de clones activa listo cuántos clones podemos tener eso está determinado según una esquina según unas esquinas que si no estoy mal está tanto tanto no me acuerdo acá está que está de informe psicología y la de avanzada cada skill cada nivel de las que de estas esquinas permite tener un yunclone listo entonces es decir podemos tener hasta 10 clones cuál es la utilidad de estos clones por ejemplo yo en este instante puede instalar acá otro clon instalo obviamente cobran un impuesto dependiendo de la estación si ustedes ven este personaje tiene implantes entonces yo salto a ese clon nuevo tienes que estar en cápsula obviamente error mío ahí está saltamos ahora toca esperar a que termine de cargar nos cobra y nos pasa el nuevo clon como pueden ver entonces acá ya no tengo ningún implante y mi otro clon tiene acá los implantes entonces cuál es una de las principales funciones que por ejemplo cuando vayamos a la pelea o vayamos a sitios que sabemos que es muy probable que vayamos a morir nos vamos en un clon vacío para no perder los implantes cuando morimos listo esa es una de las funciones otra de las funciones es por ejemplo ir de nullsec a highsec saltando con clones sí entonces por ejemplo yo podría saltar a perímetro a la keep start de perímetro no sé compro lo que tengo que comprar las skills los skills inyector el plex lo que quieras los planos bueno etcétera después cambio un clon vacío dejo este clon ahí y me suicidó y pues como yo tengo la bola digamos que mi que mi bahía de clones médica ubicada en mi territorio en ulce pues al suicidarme ya regreso a mi territorio listo cada vez que hacemos esto tiene un contador de tiempo el cual también se puede bajar un poco listo se puede bajar con skills es que no recuerdo la esquina específica es esta es la de informar sin cron y si este es que nos barren por cada nivel nos va a reducir una hora en el tiempo en el que podemos saltar de un clon a otro cuando el clon está en la misma estación no hay ningún problema podemos saltar las veces que queramos pero cuando queremos ir de una estación de por ejemplo en ulce a haisec pues si nos va a penalizar con ese tiempo para volver a saltar de regreso listo entonces son cositas que hay que tener en cuenta entonces esta sería su función obviamente pues digamos el poder movernos de un sitio a otro de un sitio a un sitio b y poder manejar diferentes cuerpos con implantes según lo que necesitemos con eso cuando vayamos a la batalla pues no perdemos los implantes con lo cual pues no representa un ahorro porque pues hay gente que tiene juegos de implantes de 3 4 o 5 billones entonces pues estar perdiendo eso cada vez que morimos no es negocio listo creo que eso sea bueno antes de terminar este tema cabe aclarar que esta mecánica no funciona en los warhols vale si yo pongo una estación en un warhol con una clon bay y lo pongo como la estación de hogar para reina para para que volvamos a aparecer cuando morimos no va a funcionar en la única función en este caso en ulce en ulce discúlpenme en world hall en los warhol la única función de la clon bay es cambiar de un clon con implantes a uno sin implantes y viceversa no voy a poder saltar a ese clon no voy a poder reaparecer en ese clon porque la mecánica de warhol lo impide listo esto es súper importante para que lo tengamos en cuenta muy bien siguiendo a la otra pregunta es que es exactamente nullsec y highsec vale ya alguien le respondió acá pero pues vamos a intentar darte una una respuesta un poco más profunda el juego está dividido en varias zonas vale pues cada digamos que en el lore pues hay una raza hay varias razas que tienen control de diferentes zonas del universo y aparte están los piratas y aparte están los los warhol listo entonces las zonas donde sueles aparecer cuando empiezas el juego es highsec que es todo lo contemplado entre 1.0 y 0.5 listo qué es lo que pasa en estos sistemas otro poquito de lore antiguamente cuando recién empezó el juego no había no existía lo que hoy conocemos como concord es decir que un jugador podía matar a otro que recién empezara y nadie hacía nada entonces pues esto obviamente estaba generando mucho malestar en la gente y pues estaba provocando que la gente empezara a dejar el juego entonces desarrollaron la mecánica de poner concord en la en en highsec en los lowsec se no se maneja un concord como tal pero digamos que hay ciertos puntos donde estás relativamente seguro y en nullsec no te va a ayudar nadie listo entonces recordemos que los highsec van de 1.0 a 0.5 donde concord tiene una presencia en la cual según la seguridad del sistema tiene un tiempo de respuesta y te van a ayudar si por ejemplo no estás en guerra y te ataca un jugador enemigo bueno enemigo no un jugador cualquiera te ataca por error o intencionalmente concord va a desplazar unas naves que van a ir hacia ese objetivo que te disparó y les va a disparar y los va a matar listo esa sería como la principal mecánica en highsec estos tiempos varían según la seguridad del sistema entonces en el en un 1.0 se demora pocos segundos creo que en un 0.5 se demora como 30 segundos en llegar estos tiempos se pueden dilatar con ciertas mecánicas pero ahí te van a ayudar listo esto es highsec lowsec es a partir de 0.4 a 0.1 listo qué pasa en estos sistemas en estos sistemas vamos a encontrar todavía estaciones npc pero no te va a llegar concord ayudarte las únicas sitios donde hay torretas hay como unas torretas que de que te ayudan son en las puertas en los en los en los stargate en las gates y en las estaciones npc es listo pero a diferencia de highsec en lowsec si pueden haber naves capitales listo entonces te pueden dropear titanes te pueden dropear carriles te pueden dropear dragnaut pueden usar rocuals y tienen esa esa función como de seguridad entonces pues obviamente al tener la la protección entre comillas de concord y de cierta manera y adicional la seguridad que puede proporcionar una estación npc la cual no se puede destruir pues obviamente es muchísimo mejor listo listo entonces por lo general siempre están representados con colores listo lo que es seguro obviamente va con azul con verde y ya lo último 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 que queda desde de highsec se ve en amarillo como ven ese es este 0.5 a partir de 0.4 ya se empieza a ver como naranja y va empezando a cambiar la tonalidad hacia un rojo listo como pueden ver esto es highsec, highsec aquí ya es lowsec, lowsec, highsec todavía lowsec este es el último lowsec, acá hay más listo los nullsec son sistemas donde la soberanía la reclaman o sea digamos que el espacio está ubicado en la raza galente, milmitar, caldari o amar listo entonces van a salir piratas de una de esas cuatro facciones y por recursos de una de esas cuatro facciones pero la soberanía no es como tal por ejemplo de los caldari sino la soberanía la reclaman las alianzas por medio de unas estructuras con los cuales pues ellos tienen un como unas bonificaciones al momento de hacer minería de hacer industria, de hacer rateo suben como el índex del sistema que es esto que está acá el ADM y al subirlo pues obviamente van a spawnear mejores anomalías, mejores piratas, mayor cantidad y adicional tenemos un bono de defensa listo, para las estaciones entonces esto impide o hace que las estaciones enemigas que se anclen en esos sistemas no sean tan efectivas como las que están como las propias de la alianza acá no te va a ayudar Concord acá es la ley del que del que posea el territorio por lo general cualquier neutral que entre a un territorio nullsec es considerado enemigo así sea una simple GERON o una simple Venture automáticamente pasan a ser blanco y pues los van a destruir listo resumiendo esa sería como la mecánica de los ISEC, NULLSEC y LOWSEC listo el Warhol tiene una condición especial y es que no aparece en ningún mapa no tienen como tal digamos que una comunicación con los sistemas por eso no funcionan los Junglons que era lo que explicábamos en la pregunta anterior y no se puede reclamar soberanía listo entonces yo no puedo instalar estas estructuras que me dan este multiplicador que les mostré acá entonces realmente ahí lo que prima es la ley del más fuerte entonces por lo general las guerras en Warhol suelen ser más serias porque obviamente al morir y a lo que te podean quedas fuera del Warhol y para volver a ingresar hay veces que es muy difícil porque tienen que seguir ciertas cadenas de conexión listo recordemos que no todos los Warhol tienen entrada por ISEC hay algunos que la tienen por LOWSER por NULLSEC y otras que la tienen solo a través de Warhol entonces es difícil a veces el acceso listo esas fueron pues las dos preguntas de esta semana recuerden dejar sus interrogantes las cosas que quieren que probemos no se preocupen pueden dejarlo acá si no lo hemos contestado va a ser tenido en cuenta para el siguiente video entonces les recuerdo suscribirse dejen su like y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video